estamos viviendo un proceso de degradación social en donde con los salarios de un trabajador formal solo se puede comprar el 78% de la canasta básica de acuerdo al banco central asegura el economista y sociólogo óscar rené vargas en el informe anual del 2019 del banco central de nicaragua señala que el salario promedio del gobierno central en el 2019 fue de 11.764 cordobas mensuales el cual ha permanecido igual en el 2020 y de acuerdo a las informaciones del gobierno se permanecerá igual en el 2021 mientras que el costo de la canasta básica en octubre del 2020 llega a la cantidad de 15 mil cordobas mensuales es decir solamente pueden comprar el 78% de la canasta básica de los trabajadores del gobierno central por esa razón muchas razones muchos hogares dejaron de realizar alguna comida del día o se quedaron sin comer vargas asegura que el trabajador informal tiene que completar con las remesas para poder sobrevivir es decir los trabajadores informales como la gran parte de los trabajadores formales no perciben los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica completa por lo tanto podemos observar la importancia de las remesas familiares para complementar para completar los ingresos de los hogares y evitar estar estar por debajo de la línea de pobreza estamos viviendo por lo tanto un proceso un proceso de degradación social progresiva y contratamos la profundidad de esta descomposición que se fue que se ha venido gestando desde tiempo atrás un importante número de familias ha experimentado la falta de condiciones para satisfacer su alimentación por falta de dinero recursos para noticias 12 castalia zapata